Entre otras noticias, la Dirección de Acción Social, Inclusión y Participación de la Prefectura de Esmeraldas realizaron un importante taller en el Cantón Eloy Alfaro. Esto para poder resaltar la participación de las diferentes comunidades que habitan en esta zona. La Dirección de Acción Social, Inclusión y Participación realizó un taller participativo y dinámico en la Parroquia Borbón. Esto para la promoción de la corresponsabilidad de pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en el Cantón Eloy Alfaro. La doctora Mirela Herrera, de la Dirección de DASIP, señaló que desde la Prefectura de Esmeraldas se fortalece y fomenta espacios culturales y sociales en defensa de los derechos de los grupos de atención prioritaria. Dentro de nosotros, el eje de pueblos y nacionalidades, aprobamos realizar talleres sobre la corresponsabilidad que tenemos nosotros hacia los pueblos indígenas en la conservación, uso y control del suelo. Con personas, hombres y mujeres de nacionalidad chachi y épera y también con pueblos afros. Venimos con el taller, les enseñamos cómo manejar los recursos, cómo conservarlos, pero también les traemos el ensumo de las plantas para que ellos puedan sembrar las semillas, las plantitas y con el paso del tiempo, pues, poderlas cosechar y también emprender. Por su parte, Wilson Segura, presidente del GAD Parroquial de Borbón, ratificó que continuará trabajando de la mano con la prefecta de la provincia, Roberta Zambrano. Esto para fortalecer las capacidades de las comunidades afro, chachi y épera. Esta actividad consiste en el fortalecimiento de las comunidades afro, chachis y épera, donde se está haciendo una combinación de conocimientos para que nuestros pueblos tengan esa experticia y poder de una u otra manera desarrollarse en su entorno y mejorar su diario convivir. Básicamente de fortalecimiento para las comunidades negras, afro y chachi. En este contexto, pues, se va a brindar un sinnúmero de conocimientos como también se va a articular en beneficio de nuestros territorios. Por otra parte, Alex Zupiñán, comisario provincial de ambiente de la prefectura de Esmeraldas, informó que dentro de este espacio se logró compartir conocimientos y experiencias de vida junto a comunidades asentadas en la zona norte de la provincia, en donde se trataron temas como derechos humanos, derechos de la naturaleza y también se realizó la entrega de material didáctico. Y nosotros como Dirección de Gestión Ambiental hemos, de alguna manera, hecho conocer con los compañeros el equipo multidisciplinario a los pueblos, nacionalidades, para que ellos conozcan dónde pueden acudir cuando se presenten afectación, contaminación al ambiente y que conozcan que como prefectura de Esmeraldas estamos prestos a colaborar. No solo hemos hablado de temas de competencia de la prefectura, sino también se ha abordado derechos humanos, derechos de colectivos, en este caso todos los derechos que están consagrados en nuestra Constitución de la República. Gilerito Ortega, Telemar.